Me acaba de invitar el tecladista más famoso de las redes sociales a su casa ¿A qué? Dices tú, una carne asada o algo, ¿no? A cortarle el pelo. ¿Cuánto tienes sin cortarte el pelo? Desde el mes de febrero del año 2020 ¿En febrero estamos a qué? Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Seis meses. Tienes seis meses sin cortarse el pelo y nada más una persona si le corta el pelo pues obviamente ahorita con la pandemia no se puede. Entonces me invitó a que yo le cortara el pelo y lo voy a dejar pelón. ¿Pelón verdad? Así como yo. No le vas, así. Un poquito, un poquito, un poquito. No tanto. Miren, siempre que me cortan el pelo, yo el cuello de la camisa lo meto para acá para que la incomodidad que queda, ya ves que te quedan los pelitos aquí en el cuello para que no te molesten. Otra gente se baña, pero está bien. Pero mira, así te puedes seguir poniendo la camisa y no te pican los pelitos. ¿Ok? Vale. Va pues. Fíjate, tengo 73 años. Y nunca me lo había dejado tanto así. Bueno, recuerdo que en los años 70's, por decir, 1970, 68, 79, 69, 70, andaba muy de moda el pelo así. Sí, largo. Largo. Largo y sí lo tenía largo, pero no tanto como ahora. Entonces es la primera vez en mi vida que me lo dejo tan largo. No, sí, esta es la verdad. ¿Sí? De hecho, la máquina, voy a ocupar dos máquinas más. Sí. Ay, yo tengo una cinta, esa no sirve, ¿verdad? A ver, se da afeita para cosas. Ay. Normalmente el señor se lo corta con tijera, bueno, se lo cortan, que algún tiempo él se lo cortó, él solo, pero se lo cortan con tijera, no con máquina. Ahorita le estamos dando la máquina, pero con lo más grande, que te quede lo más largo posible, pero pues ya bañado. Normalmente yo me lo cortaba solo y usaba cuatro espejos, usaba uno al frente, uno a la derecha, uno a la izquierda y otro atrás, y yo mismo me lo cortaba, el cabello con una navajita, me tardaba una hora, era muy laborioso, era muy meticuloso el asunto, los solos, y así siempre me lo cortaba solo, ¿no? Ajá. Hasta que, porque siempre fui muy desgustado para quienes me cortaban el pelo, ¿no? Yo creo que a ustedes les ha de pasar igual, ¿no? Que a veces no quedan muy satisfechos o muy a gusto con cómo se los dejan, y así soy yo, ¿no? Muy, siempre fui muy así. Hasta que hace, hace como 12 años encontré la persona, la persona que me entendió, y que me, vaya, que me lo cortó como yo quería que me lo cortaran, y no la solté, entonces sigo con ella nada más que pues no, en esta época no he ido, desde febrero que no voy, así que si está viendo el video, me disculpa. Pero ya ocupabas. Pero sí, ya ocupaba cortarlo. También he sido disgustado con los que me han cortado el pelo, porque tengo un lunar aquí, y el lunar está más o menos de este tamaño, y siempre, siempre me... Sí, siempre me decía antes de, oiga, tengo un lunar aquí, sí, le encargo, pues sí, por favor. Ah, sí, cómo no. Y madre. Y vamos, siempre, ay, y a veces me lastimaban. Ay, perdón, perdón. Y no es un stand, fíjate, y... ¿Qué le decía? Te lo dedicas, sí, pues sí. Hoy cumpliría años de mi mamá, fíjate. ¿Ah, sí? Sí. Un saludo para mi mamá, donde quiera que se encuentre. Fíjate que por ahí tengo una foto de 1970, cuando tenía el pelo, así como me lo viste ahorita, pero era más corto, no tan grande, pero así. Mi pelo realmente es como quebrado, chino. Pues fíjate que estoy tan acostumbrado a como lo he traído estos años, que ya llevo cuántos contigo, 12, 12 años contigo, y siempre he traído el mismo corte de pelo, al mismo tamaño, el mismo apartado, y que son los años que tengo con la misma estilista, ¿no? Ah, sí. Ah, sí, porque cuando hicimos el primer show, fue ella, ¿no? Fue Margarita, se llama, de la estética Elixir. Y ella fue a ver el primer show de Cosas Cañones, donde le hicimos, entonces, para esto ya me cortaba el pelo ella, ¿no? Entonces yo creo que son como 13 años, yo creo, o así, si no es que 14, me corta el pelo ella. Fíjate, es bueno que en la vida encuentres quien le dé al clavo a lo que a ti te gusta, en cuestiones de, por ejemplo, de pelo el corte, en cuestiones de maquillaje, cuando le maquillan en las mujeres, me imagino, y en cuestión de ropa también. ¿Sóplone? ¿Por qué? Para que se salgan a lo mejor, que yo, yo está muy cabrón, si le soplo. Exacto. Exacto. Yo me acuerdo, el sastre, yo siempre, siempre fue el mismo sastre por muchos años, el Gonzalo de la Torre, un saludo donde quiera que se encuentre. ¿Pero así para abajo? El paz descanso de Gonzalo, muy buen sastre, y él siempre, siempre me hacía los trajes, me encontró el, me halló el modo de, de, de que a mí me gustara, como me quedaran los trajes, ¿no? Ajá. Después ya, pues ya falleció y ya, ya no. No, hubiera estado más cabrón, si te lo sigues haciendo ya falleció, ¿no? Qué pinche mierda. Era, era una, una chulada de persona Don Gonzalo de la Torre. Pues ahí más o menos va quedando, a ver, acércate un poquito aquí a la cámara, lo voy a tapar porque si no él se va a ver y la idea es que no se vea todavía. Ahí, ahí estás ahí, ahí estás, ya. Vete para atrás otra vez. Trae, tienes un espejo para que se vea, porfa, siéntate. Es que la cámara tiene aquí una pantallita, o sea, es como un monitor, entonces para que no se vea el señor como va quedando, ahorita ya, con el espejo va a ver. Ay, te decía, es bueno que encuentres, sí, que encuentres a la persona que te hace tu ropa como a ti te gusta, ¿no? También me acuerdo haber encontrado una señora que hacía camisas y hacía muy bien las camisas, pero después ya trabajó con una empresa y... La señora Manchester. Y ya no, 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 precisamente, pero sí era una señora muy, 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 este, muy dedicada para hacer las camisas. Y también que es bueno que encuentres para tus carros, tu carro, el mecánico indicado, el que siempre lo vea, así que cada que se lo lleva ya sabe qué le va a doler al carro, dónde le va a mover, porque eso es muy bueno. Tanto el mecánico, de mecánico, como el del sistema eléctrico, es bueno, ¿no? En el sistema eléctrico, pues siempre, siempre con el zurdo, ¿no? Con José Luis el zurdo, ¿ah? El tuerto. Que alguien dijo, ay, un señor que me recomendó, este, Ricardo, que le dicen el tuerto. No, el zurdo. El zurdo. Los equivocó de apodo. Oye, el zurdo, obviamente, porque usaba la mano izquierda. Oye, miráte que tiene muy, muy oscuro el pelo acá atrás. Digo, ahorita que estamos cortando de más, normalmente, el... ¡Ah! Sí, sí, pero no, 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 no pasó nada. Sí sentí que le pegaste al lunar, pero no, güey. ¡Ah! No, yo digo por la máquina, ¿no sabes? ¡Ja, ja, ja, ja! No sabes qué poner. No, ya casi me llevo al lunar del señor, pero no, ya está, ya. Bueno, pues ya terminamos. Este, vamos a que se bañe. Vamos primero a que se vea. Mira, ahí está el espejo para que te veas. Nunca en la vida me había cortado tanto. Tanto, no. Pues ya quedó, ya está listo el señor, rasurado y pelo cortado para que lo vean. Chécale. ¿Cómo ves? ¿Te gustó o no te gustó? Sí, sí me gustó. ¿Sí? Encantado, sí. Ahí está. Bueno, ahí está el señor, ya rasurado y cortito el pelo. El tecladista más famoso en las redes sociales. ¡Vaya! 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 ¡Vaya!